Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a hablar de mi santa preferida, la Beata Concepción Cabrera de Almida, Conchita, nuestra madre. Sabe usted que cuando uno quiere que un bistec esté suave, tiene dos formas, meterlo la noche anterior en leche o caerle a martillazos. Dios usa los dos modos. A veces nos ponen leche para suavizarnos y a veces nos martilla. Y Conchita tenía que ser una mujer absolutamente dócil y absolutamente fuerte. Y por eso Dios permitió que siendo ella joven, antes de casarse, por un accidente de un amigo que se le disparó un revólver y se disparó matando al hermano de Conchita que ella quería tanto. Y el disparo fue en la cara, le destrozó la cabeza. Y a Conchita le tocó velar a su hermano, enterrar a su hermano, y el corazón se le hizo añicos. Ella podía ver en ese momento ese accidente terrible, esa muerte, haberse hundido para siempre. Pero ella puso los ojos en Cristo y se levantó. Y ese fue el momento de la vida de Conchita, donde Dios la hizo fuerte, resistente y al mismo tiempo dócil para aceptar en todo la voluntad de Dios, como la llegó a aceptar ella hasta que llegó a tener una sola voluntad con Dios. A veces Dios permite, con su gran amor, con su gran misericordia, que nos toquen dolores tan grandes como la muerte del hermano de Conchita. Accidentes, cosas que nos destruyen. Y eso no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque Dios tiene grandes propósitos con nosotros. El justo muestra su fe a través del fuego. Pero el Señor dice también en la palabra de Dios, pasarás por el fuego pero no te quemarás. Pasarás por la inundación pero no te hundirás. Eso significa que no podemos permitir que eso se convierta en un trauma que nos destruya. Si no, que tenemos que levantarnos de eso y salir más dóciles, más entregados por eso. Si tú tienes un sufrimiento muy grande en la vida que tú no has superado, aprende a decir simplemente esta palabra, Padre bendita sea tu voluntad. Yo no la entiendo, pero tú sí la entiendes. Y eres infinitamente sabio, infinitamente amoroso. Por eso, Padre, aunque me cueste decírtelo, bendita y alabada, acatada y reverenciada sea tu santa y perfecta voluntad. La conchita lo aprendió a decir, viendo derramarse accidentalmente la sangre de su querido hermano. Que ella nos ayude a entender que aún la muerte, el dolor, el sufrimiento, la pérdida, como trauma, no nos pueden impedir llegar a ser grandes santos, sino que más bien son un medio para alcanzarlo. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.